Música Esta es mi casa y cada vez que entro me pasa lo mismo que es reencontrarme un poco con todo mi mundo. Música Con estos últimos años, que realmente yo creo que mi rol está ya, estoy en un momento de legado, todo lo que he aprendido, transmitirlo, intentar que luego al final del día digas, hey, muy bien, me he portado bien, me he portado bien con la vida hoy, con la vida y con mi trabajo y con la gente que está trabajando conmigo. Música Bueno, esta es mi casa favorita de mi vida un poco, bueno, más que nada porque es la mía, aunque haya vivido en muchas casas y todas, intento darles mi vivir en ellas, que no sean solo un sitio de paso. Al principio yo quería quedarme en Valencia a vivir, me recuerda un poco Barcelona también, que es un poco donde vengo yo y es mi sitio total. Tenía mucho peso todo lo cultural, lo social, me interesaba tanto que no sabía si quería dedicar tanto tiempo a jugar a baloncesto. Entonces ahí tuve mucha batalla yo con decidir ser jugadora de baloncesto. Pero yo he intentado siempre que, aparte de jugar a baloncesto, mi vida se desarrollara al lado, ¿no? Y por eso, por ejemplo, he escogido los sitios donde he querido jugar, porque aparte de buenos proyectos deportivos, buscaba otras cosas al lado que me llenasen como persona. O sea, tengo 38 y aún no lo tengo muy claro, ¿vale? Pues yo creo que la vida, ¿no? Siempre, cada año es un aprendizaje y cuando... Este año me he dado mucha cuenta de esto, ¿no? Cuando crees que ya lo tienes por la mano, no lo tienes por la mano para nada. Creo que soy una persona un poco compleja porque me gustan muchas cosas, entonces que todo esté en un equilibrio permanente, me cuestiono mucho todos los días, ¿quién soy, qué quiero, por qué? Y esto no me simplifica, la verdad, es que no me simplifica la vida, pero también es un motor que me hace estar en búsqueda permanente. Entonces, ¿quién es Laia? Sigue siendo esa niña un poco de las fotografías que hemos visto, que están en conexión con la naturaleza, con la literatura sobre todo, los libros o los mundos paralelos un poco, ¿no? Porque a veces con este no me basta, entonces tengo que irme a buscar otros mundos. Pero esto yo creo que es culpa mucho de mis padres, ¿eh? Que son profesores y yo creo que siempre estaban muy estimulando, mi padre es muy de montaña, entonces era como la hoja que cae, el árbol que no sé qué, la luz que boom, ¿no? Entonces, tanto yo como mi hermano creo que crecimos un poco como... Siendo muy conscientes de la tierra a nuestro alrededor, ¿no? Del mundo que giraba y de lo que pasaba, sí. Me gusta mucho viajar. Viajar, pero viajar así, o sea, con mi furgoneta o sin muchos planes, sobre todo, ¿no? Furgoneta Calista. Calista, que es la más lista, que lo pusimos con Isa Sánchez, es que esto, bueno, fuimos al País Vasco y yo la estrenaba en plan de todo ahí preciosísima y esa alucinada también porque ella no había viajado nunca. Yo siempre he sido de camping con mis padres, tienda, caravana y tal. Y era como ahí como un regalo y de repente un día estamos ahí en un atardecer en Zalauz viendo ahí el mar, la puesta de sol maravilloso y dice Isa, dice, dice Calista, dice, es que es la maldita, así como es ella, ¿no? Y dice, no, no, se va a quedar Calista por Calisto y Melibea también, bueno, una referencia un poco literaria, pero sí, sí, me acompaña, la verdad es que me hace muy, muy feliz, es una sensación de libertad total. Realmente cuando yo decidí que ya estaba con el baloncesto, ha sido cuando el baloncesto me ha dado más. Y esto es una cosa también que quiero decirle a la gente cuando veo que todo el mundo está tan, porque son estos años, ya lo hemos hablado muchas veces, que estás tan focalizado en conseguir cosas que yo creo que no es que no las consigas, tienes que hacer ese camino, pero no sé, a lo mejor no lo disfrutas tanto, ¿no? Entonces yo realmente fue como, ya está, ya lo tengo. Entonces a partir de ahí fue como, fuera presión, fuera nada, todo lo que venga será un regalo y realmente está siendo así. ¡Gracias!